5, 4, 3, 2, 1 No me cambió el casco Voy a perder mucha maestría si me lo cambio ¿Lo quería amará? No No Ah, carajo Que tiré el cosito por Dale, dale Que asco es ese grave Es como los de... Manor Voy a tener Humboldt 3 Que el... que el... que el... que el letario Como venimos Humboldt 3 Ojo adelante Gracias, por ver Ya No No Quiero que... Llegas de God, por dios Ojo, si, si Ok Voy moviendo para atrás Uy Me queda rico, hay cura Me queda el circo que te cura No Voy a hacer elТipo Mi No Se atrasó El Coat Es El 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 ok y ahora voy a ir a poner si voy a robar si tengo el lado del 8 también, por favor vale lo puedes portar a este de acá atrás no 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 pero no 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 Dejale, espera de que mueran parecitos Si, bueno, esto creo que fuera Alejase, alejase No, mate, mate en uno de... ¿Estaba humiendo el tanque? ¿Se hundió? Sí, sí, sí Es una broma, como dijeron antes Estábamos hablando con el Vito Y que... que mierda El Vito dijo que Raylin estaba drogado Y le dije que quizá le dio vergüenza Admitir que se equivoco Y dijo que estaba dormiendo Pero la excusa fue peor ¿El Raylin? ¿Cuándo dijo eso? La excusa fue peor, ¿no? ¿Estaba drogado? El Vito dice Está drogado, borracho el Raylin Y yo le digo No, yo creo que se equivoco y le dio vergüenza Dijo que estaba bromeando así como para... Para no quedar mal Y fue peor Y fue peor la excusa ¿Qué hizo? ¿Eso qué dijo? Ah, no tuviste, ¿verdad? Sí Así que esto me había olvidado creo que... Uh, bueno... Que estábamos en el... Ok, ojo adelante Ahorita me encuentro Sí Tiré agarrando, ¿sabes? Así Pru... Oh, ¿esabes? Lle... El árbol Cortame tu po delante No tengo momento Oh, colote yo Me he hecho los vidres Un poco. Me voy a dar a ver. Mane. Uy, no hay estar bien. La semillita Volverte Radelín Y va y toma el portal pero no tiró la semilla Mató a toda la raíz Félix me trae que entré Yo dije, va Te transportó la semilla y mató a toda la raíz Y después dice, no, es que estaba Bromeando Nos empezamos a cagar toda la risa Y el Vito se diliteó El Vito se diliteó Si voy a empezar a bloquear Mejor te saco que la raíz No sé, yo digo que dijo Dijo eso quizás por escudo ¿Activarse? ¿Van a bloquear el otro? No creo ¿Y para dónde fue? Derecho Y después tuvieron toda la raíz diciendo Que estaba bromeando Estaba bromeando Tendría que ver cuál es el comando Tendría que ver cuál es el comando Luego que no sé No, si es en el panel de control Streamlab ¿En Streamlab? ¿Tengo que ver? Con el panel de control de Twitch Tendría que ver Yo creo que debe ser la primera Esa ¿Qué arregla? ¿Qué sombras? Acá tengo flores vacías Vale, entonces la única cosa Retiro a ojo que no me entreto Tengo que ver Tengo que ver Tengo que ver ¿Y qué? ¿Y tú? ¡Joder! ¿Qué escucho ahí? ¡Giro! De nuevo, la única. ¡No! ¿Qué pasó? ¡Ah, sí! ¡Ah, flotó! ¡No! No lo tienes que despelear. ¿Roles? Acá, la única baja. ¿La única baja? Sí. Tengo que tomar mano, me entraba. Puta, traje. Sin tarje. Me voy a tirar alguna runa. Te fallo, Rol. ¡Buenas! Hola. ¡Buenas! 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 Y vacía. ¡Buenas! ¡Tirbol! ¡Oh! ¿Qué pasa? No puede ser esto Oh, ¿lo va a castear? ¿lo va a castear? ¡No! ¡Prypull! Seguirá en la otra No sé todavía cuál es Y luego montarlo Para que podamos sacarlo también Hoja llena con círculo Hay uno Hoja sola, le dio hoja llena Hoja No hay pulpitulos Hoja vacía Hoja vacía Falta una, hay que matarlo Hay que matarlo, eh No hay pulpitulos No hay pulpitulos Dice que hay una pulpitana Esta, esta, esta no tiene círculo Si No puede ver bien esta No, no, para ahí salí zapos de mierda Había un video donde se tiraban con Slowfall the only? the only one, el que te mandó, el que te deseó el Vitor pero mandó el del grupo de Facebook y si no se podía ver porque era privado ¿Qué es lo único? ¿Tiene su información? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me encanta porque le tiré el CD de Face al padre cuando se puso a ver los pilares Lo me olvidas ¿El contador? ¿Este contador de Mítica? Es una DOR No, 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 no El bueno recurso se llamaba MíticSuit Timer Por todo ¿O no? ¿Puedo? ¡Puedo! 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 No, 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 no. No, 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 no. Hablar de que matar a los más bichos nomás Pueden fallar El... Cuando te cerro la transmisión... Después del primer juego, si quieren hacemos ok Ahora vamos a tener 30 segundos Hace la marca Quiero... Vacío, vacío, vacío Ódica Ódica vacío Ódica vacío Ojo, ojo que van tus flechas para no ser la marca Ódica Ojo Daña, ahí va, ahí va No 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 Se le va a cobrar, está el orden Ojo No tengo root Se le va a acelerar Ojo, se le va a acelerar Ojo 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 el zorro, eh Flechas, flechas ¿Cuál es? ¿Cuál es? No se le va a acelerar No se le va a acelerar Ojo el zorro, ojo el zorro Me he hecho Me he hecho Me he hecho Salga, salga, salga Voy a la fecha Tengo root Tiene un door Parece No se le va a acelerar 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 Ya sabes, entonces, la próxima vez que abra el stream probablemente... Creo Vale, le da con el chaturma Pongo yo No se le va a acelerar Va a salir praia que matara a los streamers No se le va a acelerar Capaz como que se tiene que cargar o algo Aprovechamos y... Y culiamos el cráter que ya está Si, si El pack está ahí con... Con los... Con las avispitas κεe Ah, no veo el Årrr No veo el círculo Puede ir elkor ... Va al tener grande nomás Y despues que salgan los otros dos juntos Genial Puedo ir moviendo entre ellos igual a igual Me gusta Ah No 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 Por qué me lo dice, ¿verdad? No sé, para quejarme, si no, si tuviera no podría ¿Por qué? Que no va Tiene combos de... Como si viene traidor ¿Es un ladrón? ¿Qué tienes, ¿verdad? Es un ladrón Vamos Yo he tirado, ¿no? Yo no, yo no No, 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 no Había volado la, agarré mierda Ah, güey Va a tirarte de acá en el strike Sí No tengo huevo, no tengo ni uno, no se ve ¿Huevo panda? ¿Huevo panda? No hay carbo No, yo no No, no No, yo no No hay carbo No, no hay carbo No hay carbo No hay carbo Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh. Vamos a resistance. ¿Qué hice? ¿La ster interruptor? Qué paga. Yo tengo guardia. ¿Qué bajan el gusto? Es igual faltan otra vez. Sí. Falta 1, 2, falta 10. Seguro, cargando el L. Dale, porro que feo. No, creo que con esto, ojo. Cuidado que te pulían. A ver, no pa' acá, a ver, no pa' acá. Sí, ahí va, ahí va. 5% falta, da 1, 5, aquí 4, 1. Estamos bien. ¿La luz está más bien? Sí, da 1, 5, 4, cada vez. Dale, te tiro ahorro. Esto. No tengo. Voy a tirar esto. El tanto que tengo. Ok. Tiro cargando en bot, en bot. No tengo nada. Tiro de 3. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. Ah, que... Me lo vi. Es por jefe, atrás, Pau. Está cerca, Pau, Pau. Sí, sí, sí. Sí, está. Ahí sí que está más lejos. Me lo malo, Miquito. Me he hecho cuenta que estaba más lejos. Pero mu ce en el balón... O... No 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 se en el balón No, ¿os el balón no? ¿No? Sí ¿Quién? Ah ¿no? ¿Qué? ¡Vamos! Cuatro ahora que viene le vamos cortense para matar a los vick me grabé el enter ese corte podemos esperar a que le falte le voy a mover un poquito pasan las pruebas yo corto si quiera bueno que cosa pame tu pame acopado que me queda se 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 Atención, ¿por veneno? ¿Quién? No tengo nada, ¿eh? Les tiro, les tiro Ruth Qué nice